Hola amigos, bienvenido a otro video de Nexos Canadá. En esta ocasión vamos a estar hablando de una nueva oportunidad laboral en British Columbia. Mi nombre es Andy Rodríguez, consultor regulado de inmigración en Canadá y soy el consultor de Nexos Canadá desde el año 2010. En esta ocasión queremos compartir otra nueva oportunidad que se ha presentado. Esta vez nos estamos refiriendo a dos posiciones para cocineros en la provincia de British Columbia. Estas dos vacantes son para tiempo completo. Es un contrato de 24 meses en el cual se puede renovar ese contrato de 24 meses y no da tiempo suficiente para que esas personas que entran en esa posición de cocineros puedan eventualmente sacar una residencia permanente en Canadá. La descripción del trabajo es la siguiente. Hay que tener la habilidad de poder manejar una cocina comercial, trabajar en la cocina comercial con básicamente buenas éticas de trabajo, ser capaz de manejar los costos, los costos eficientemente y también trabajar con los cocineros de línea. También hay que ser capaz de trabajar en un ambiente de mucha velocidad, hay cierta presión, ser amistoso, poder organizarse, ser motivado en el trabajo, conocer el menú, los ingredientes del menú y poder preparar platos para los clientes. También mantener los estándares en cuanto a seguridad, higiene de alimentos y bebidas y también ser capaz de hacer y preparar los platos a la especificación del chef. Tiene que tener también la habilidad de poder trabajar de manera segura, mantener los equipos limpios y un buen mantenimiento y la limpieza en las áreas de trabajo es importante. En cuanto a requerimientos específicos, tenemos que se requiere un nivel de inglés intermedio, tiene que ser capaz de comunicarse y ser entendido, tener una educación secundaria mínima y además dos años de experiencia en el área de cocina, especialmente en cocina comercial. Debe también tener los conocimientos básicos de cocina, conocimiento de los equipos de cocina, se va a trabajar 40 horas a la semana de 7.30 am hasta básicamente 3.30 pm generalmente, pero los turnos también van a cambiar, puede trabajar de 3.30 a 11 pm. El salario va a ser 16 dólares la hora y la idea es que esta oportunidad a usted entrar a Canadá a trabajar como cocinero en British Columbia con un contrato de dos años, tenga tiempo suficiente para poder calificar los programas de residencia eventualmente. Porque el interés del empleador es que usted pueda eventualmente estar permanente con ese empleador. Así que, si usted conoce a una persona que tiene este tipo de requerimientos en cocina, conocimiento y experiencia, recuerden, dos años de experiencia, lo que tenga o algún tipo de certificado en cocina y pueda demostrar esa experiencia y el nivel de inglés, entonces esta es la oportunidad para poder aprovechar y llegar a Canadá, a la provincia de British Columbia. Hay que recordar que la posición de cocinero es una posición tipo B, técnica. Por tanto, si usted es una persona que es cocinero y aplica al permiso de trabajo, también puede llevarse a su familia con usted. Cuando hablamos de su familia, nos referimos a su pareja y a sus hijos directamente. Así que es una oportunidad que le brinda no solamente la opción de la persona con la experiencia de cocinero de irse a Canadá, pero también su familia directa de irse a Canadá con él o con ella. Así que aproveche esta información, reparta las buenas noticias. Si quiere seguir nuestro canal, suscríbase a nuestro canal, dale a la campanita para cada vez que aparezcan oportunidades laborales con empleadores reales de Canadá, con empleadores que tienen ya la autorización del gobierno de Canadá para poder contactar extranjeros, pues entonces pueda compartir estos videos y esta información a sus amistades y compañeros. Así que también recuerde que puede visitar nuestra página en la descripción. Hay un seminario que tenemos, un enlace a un seminario que usted puede tomar en línea 30 minutos para explicar lo que hacemos nosotros, básicamente. Y después de ahí, si usted tiene los requerimientos que pide este trabajo, también puede hacer la cita para evaluar no solamente la parte laboral suya de sus requerimientos, también explicarle cómo funciona la estrategia del plan Cornelius Canada, pero también la parte migratoria, de cuáles serían los siguientes pasos para poder no solamente asegurarnos una oferta laboral y conseguir un permiso de trabajo, pero también eventualmente lograr la residencia permanente para su familia más adelante. Así que espero que les haya gustado este video, espero que compartan la información, hagan sus comentarios en la sección de comentarios del video. Si les gustó el video, denle un like, suscríbase y compártanlo con las demás amistades y amigos. Y básicamente nos veremos en la próxima oportunidad en Canadá. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Bye, bye.